En tus atrios estoy, Señor Jesús, he venido ante ti para ofrecer Mi alabanza y gratitud, eres digno, mi Jesús, de recibir la gloria y el honor Vengo a ofrecer, mi Señor, mi corazón, en adoración Déjame entrar, el santo lugar, te quiero adorar Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor Quiero llenar, el santo lugar, con mi adoración Aquí estoy, Señor, ante tu altar Hoy entrego ante ti todo mi ser Obra ahora en mi interior Hazme un nuevo corazón Dirigido por tu Espíritu Señor, vengo a ofrecer Mi Señor, mi corazón, en adoración Déjame entrar, el santo lugar, te quiero adorar Pongo mi ser, pongo mi ser Pongo mi ser a tus pies, cual perfume de grato olor Quiero llenar, el santo lugar, con mi adoración Quiero llenar, el santo lugar, con mi adoración Quiero llenar, el santo lugar, con mi adoración Gracias por ver este video Danos un me gusta, deja un comentario y suscríbete Para que podamos alcanzar a más personas con música que glorifica a Dios Si quieres apoyarnos aún más de eso Por favor visita la página web en la descripción para donar Cualquier cantidad que el Señor ponga en tu corazón nos ayudará Para que podamos dedicar más tiempo y recursos a esta obra Dios te bendiga